Muy contentos de además tenerte acá porque ha sido la sensación en La Voz. O sea, quiero preguntarte cómo te ha parecido a ti la experiencia. Bueno, a mí me ha parecido increíble, la verdad. No, pues sí tenía muchas expectativas de estar en un programa tan grande como La Voz, pero creo que más allá de lo que me puede sumar a mí también como artista, estar ahí al lado de Andrés, pues que me invitó a ser su co-coach ahorita en las batallas. Creo que igual que a ti, cada capítulo siempre deja muchas lecciones de vida y mueve muchas emociones. Entonces creo que también es un programa que lo terminamos formando como ser humano. Entonces creo que ha sido una experiencia increíble. Oye, ¿cómo ha sido? Cris decía ahorita que es como calificar a los participantes, a los concursantes que son los niños que están ahí, pero yo no creo que están así, ¿no? Yo creo que la función de ustedes es más como, ¿cómo qué? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo guiarlo? 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 Además de que son muy talentosos todos, es casi que difícil decirles algo porque todos cantan muy bien y pues no sé, hay unos niños que tienen 5 o 6 años y tienen unos bozarrones y pues obviamente es creo que más positivo irse por ese lado constructivo y que sea un programa que sume siempre, que todo el mundo salga contento y realmente resaltar el talento que tienen estos niños. Creo que es muy importante. Oye, cuando te ven y cuando tú haces como toda esa preparación con ellos y como que, bueno, empiezan, no sé, ensayan o lo que sea que hagan allá pues en sus preparaciones, ¿qué te dicen los niños? O sea, ¿qué reacción tienes de parte de ellos? ¿Cómo te ven? Todos son muy diferentes porque la primera que me tocó fue creo que con los más chiquitos del equipo de Andrés, entonces es muy chistoso porque ellos están en su mundo y como que, te acuerdas el de los boleros, que es un niñito de ese tamaño, entonces él como que lo trae a uno a su mundo y le habla a uno de lo que él quiere hablar y si uno le pregunta algo puede que no conteste, pero entonces él habla de compositores de bolero y se sabe toda la historia del bolero, entonces creo que es muy bacano eso, como ver como a los niños no les importa nada en la vida y sí, andan metidos en su mundo y son felices, creo que es de las etapas más felices de la vida. Alejo, tú eres un talento muy joven, tienes pocos años para el gran talento que tienes y bueno, la experiencia que tienes en este momento, yo quiero preguntarte, cuando tú te sentabas a ver la voz, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Te tocaron las otras versiones? ¿Te lo veías o no? Me lo veías de vez en cuando, nunca he sido tan de ver televisión constantemente, pero sí, claro, conocía la voz y me había visto algunos capítulos o a veces en YouTube que ponen como cortos o audiciones y siempre me pareció un programa muy emocionante y no sé, pues para mí siempre fue un sueño definitivamente ser parte de un reality de música en Colombia, que es mi país, y poder apoyar desde algún lado en algo como la voz, entonces es muy bacano estar ahí. Claro, te lo preguntaba porque es que veías los participantes niños, además, que pues que tener el respaldo tan joven, yo creo que es una puerta que se abre. Sí, pero uno siempre tiene el sueño como de estar ahí. Pero desde los 11 años empezaste con ese cuanto a la música, ¿no? Sí, como desde los 11, 12, empecé a tocar guitarra. O sea, de verdad, para un niño de 11 años estar ahí haciendo lo que quiere hacer, que es música, pues en ese momento, porque seguramente no todos van a terminar en la música, pero si lo pueden lograr, o sea, estar en ese escenario, mira, la emoción de verdad que la emoción de los niños es impresionante. Además, creo que sufre más uno de grande que ellos. Ellos como que ya estuve aquí, ya fui feliz y ya, si me tengo que ir, me voy y se van felices. O sea, se van súper calmados. Y es chistoso ver cuando dicen que desde chiquitos se sueñan con estar ahí. Es que yo desde chiquitos, desde hace muchos años. No, desde chiquitos yo me sueño con estar acá y tienen toda la vida por dentro. Y tienen 10 años, 8 años. Eso es cierto. Oye, ¿cómo empezó la relación tuya con Andrés Cepeda? O sea, Andrés es co-coach de Andrés. ¿Y cómo empezó esa relación de ustedes? ¿Dónde conociste a tu Andrés? Bueno, Andrés, lo conozco hace tiempo y creería que fue como a través de eventos en los cuales había presidente de la industria musical acá en Colombia. Y me acuerdo de mostrarle mis canciones, de hablarle un poco de mi proyecto y decirle que yo quería mandarme por el pop. Y pues hoy en día, como es una época de tanto reggaetón, creo que Andrés como que se solidarizó conmigo en ese sentido y me ha apoyado muchísimo desde mi primer sencillo, la verdad. Que sí ha sido como un coach para mí en toda mi carrera. Entonces es muy bacano tener a alguien como Andrés apoyándolo a uno y tiene toda la experiencia del mundo, es el decano de La Voz. Además, sí. Pero además, ¿sabes qué te digo? Es un espaldarazo chévere porque hablábamos ahorita con Cris antes de empezar tu entrevista y le decíamos que cada persona, o sea, cada artista que ha sido coach o co-coach de La Voz siempre sale de ahí. Y mejor dicho, no lo volvemos a ver. O sea, se van y empiezan a tener un éxito impresionante, pues obviamente no solamente por estar en La Voz, sino porque tienen mucho talento, pero es como, no sé, es como un trampolín importante para toda la gente que ha estado ahí o que está ahí. ¿Tú todavía no opinas lo mismo? Ojalá. Ojalá no. Ojalá no sea el hecho chévere. Que sea el mío. No, yo también. Pues creo que es un programa con mucha exposición y abre mucho espacio también, pues, para mostrar canciones, para que, para conectar más con los televidentes y la gente que ve el programa. Entonces creo que por eso tiene un impacto o puede llegar a tener un impacto tan fuerte en la vida de muchos artistas que han pasado por ahí. Oye, Alejo, ¿cómo te iba con los niños antes? Bien, la verdad bien. ¿Si tenías feeling? Si tenías como feeling con los niños o aprendiste aquí también como un poquito el tema. O sea, la verdad es que no, en mi familia no hay muchos niños chiquitos. Todos nuestros primos, todos somos como de la misma edad. Pero la verdad, la verdad siento que es muy fácil interactuar con niños porque, por lo que hablábamos un poco antes, porque es gente como que nunca juzgan a siempre estar con buena actitud. Entonces, como que trato yo de acordarme un poco de cuando yo era niño y como que entrar en esa mentalidad, pues, con ellos y creo que esa es como la mejor forma para conectar. ¿Y tú cómo fuiste de niño? ¿Cómo eras de chiquito? ¿Si eras juicioso o no, la verdad? Sí. ¿O eres bien inquieto? No, pero no, no era tan, tan desastroso. La verdad.